El Gobierno Nacional ha implementado lo que se denomina Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Esto es lo que ya ha entrado en vigencia. Lo que se trata de hacer es que los edificios públicos, los que dependen del Estado, ya sea nacional o provincial, se adopten este tipo de medidas. Ya en la provincia de San Juan ha comenzado a adoptarse, ¿no? Y se va a comenzar a implementar a nivel nacional. Esto es, por ejemplo, en los edificios públicos existe un contrato que se hace con la distribuidora en donde se destina determinada cantidad de consumo anual que va a tener ese edificio público. Bueno, ahora lo que se está pidiendo desde la Secretaría de Energía de las Naciones es de que se haga un uso eficiente. Para esto se está pidiendo de que se consuma menos, ¿no? Está destinado precisamente a contribuir, a mejorar la eficiencia energética en los distintos sectores y para eso establece capacitar a la gente que trabaja en el lugar porque además se busca de que sea una medida ejemplificadora que desde el Estado se dé el ejemplo hacia el resto de la sociedad en el consumo de la energía eléctrica, ¿no? Así que se solicita también hacer inventarios detallados de las condiciones en las que se encuentran los artefactos eléctricos en cada una de las reparticiones, por ejemplo, no solamente lo energético, sino también lo que concierne al gas y también al aire acondicionado, sanitarios y todo este tipo de cosas. Así que esto es lo que ya comienza a implementarse en la República Argentina, este nuevo programa que, repito, ya en San Juan comenzó a hacer. Se decía que lo que se solicita de la Secretaría de Energía de la Nación es de que si se ha detectado de que hay menor consumo del que se ha otorgado, por ejemplo, si se le han otorgado 80 kilowatts anuales y ha tenido un consumo de 70 o 60, bueno, llevarlo a ese consumo, ¿no? Al de menor gasto y no al máximo, ¿no? Entonces eso hay que reestructurarlo, hay que denunciarlo ante la Secretaría para que se haga un nuevo contrato, ya no por 80, sino por ese 60 o 70 que se había establecido.